Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otro capítulo más de Shogun 2 Total War, en el que, bueno, estamos jugando con los Otomo, una de las facciones más brutas que conozco en este juego, por ser, bueno, por tener armas de fuego principalmente, y bueno, y ser también la facción que va de católica desde el principio. Son un DLC prácticamente, eso ya os lo voy avisando, y creedme que se nota un puñado, porque, joder, es una facción chetísima. Espero llegar un poquito más adelante para que podáis ver hasta qué cantidad de cosas puede llegar a tener esta facción. Vale que tienen un comienzo ligeramente difícil, porque tienen a dos enemigos, pero básicamente a uno de ellos lo podemos incluso bloquear de una forma tontísima con dejar aquí nuestra flota. En fin, hemos ganado ya nuestra batalla en Buzhen, como era de esperar, y ahora pienso hacer un contraataque. Así que vamos a pillarlo todo y lancemosnos a la muerte. Bueno, según esto puede haber ligeras bajas. No me apetecería ver cuántas bajas me podrían hacer, así que prefiero a ver si la puedo librar yo. Además, así, prefiero contemplar la masacre. Bueno, este segundo capítulo, a ver qué tal os parece respecto a los tiempos de carga. Ya lo he dicho, ya lo mencioné en el primero. Me gustaría que dierais vuestra opinión respecto a cómo va de rendimiento el juego, si os parece demasiado estos tiempos de carga o no, porque de verdad que es que os digo que mi ordenador parece que le tiene una manía a los Total War y es algo que no puedo controlar, por desgracia. Ya quisiera tener un ordenador más potente, pero bueno, es lo que hay y ya os digo que le tiene bastante manía a estos juegos. Venga, en seco, sí, no hay ningún problema. Ahora que caigo es otoño. Creo que casi me voy a tener que volver, porque en breve es invierno, a no ser que pueda atacar al siguiente turno. Sí, bueno, vale, no me apetece que nos cuente la vida. Vaya puta mierda de terreno que nos ha tocado. Toma, colinote encima. Vale, pues nada, vamos a ponernos por aquí. Al fin y al cabo prefiero luchar en un plano. Vale, muy bien, esto es por aquí. Los arqueros, samurái, los voy a poner a los flancos. Al fin y al cabo son unos tíos bastante hábiles en cuerpo a cuerpo también, así que... Muy bien. Es verdad que en este juego había olvidado que no existe el botoncito de... Algo simpático que tiene el último de los Warhammer es que con el Alt puedas mover todo el ejército de plano. Este sin embargo tenemos estos botoncillos que, bueno, yo los uso mucho porque me gusta mantener las cosas en formación y tal, pero, joder. Vale, se van a colocar ahí, ¿no? Venga, muy bien, pues... Ups, espérate, que aquí hay algo que no me gusta, que se lanzan. Sí, se me están lanzando. Vale, pues venga, vamos a colocarnos mejor. Muy bien, vamos a colocarnos. Bueno, igual existe el botoncillo que pienso de... Hostias, pero se lanzan, ¿o qué van a hacer? Sí, sí, vienen hacia mí. Ah, bueno, pues... Casi mejor. Voy a colocar... Sí, sí, se lanza a la carga. Pues toma, fusilamiento. Muy bien, se lanzan a la carga dos de estos aquí. No me importa que sufra bajas ese ejército, ese regimiento. Vale, listo, detengo. Muy bien, pues ya está. Hecho, esto es una... Bueno, era de esperar una pequeña masacre por aquí. Ha sido curioso esa carga suicida que ha hecho el enemigo, pero bueno. Voy a ver si puedo cazar a todos los que pueda ahí. Pero esto ya está hecho. Muy bien. Era de esperar una batalla fácil. Solo que me encantaría matar a todos los... Sí, creo que su genera ha muerto. Otro genera ha muerto más de los... ¿Cómo se llaman estos enemigos que estoy teniendo? Creo que los Sony, creo que eran estos. Sí. Ah, esto era un paseo por el parque. Tranquilo. Suave. Y nada, esto ya... Bueno, es una caza de tipejos y ya está. Nada importante. Voy a dar la velocidad máxima para hacer el máximo daño y ya está. Nada muy relevante, chicos. Era de esperar. Al fin y al cabo, solamente quería arrasar un poco más su ejército antes de ir a por su ciudad. Así no tienen escapatoria. Muy bien, pues ya está. Yo le voy a dar ya. Bueno, era una batalla clara. Según no sé si quién tendría... ¿Cuándo tendría más bajas? Si en una resolución automática o librando ya por mi propia cuenta. Eso de que se me hayan lanzado la carga hacia los fusileros... Creo que les ha tenido que doler, pero bueno. Creo que son unos machotes y podrán aguantar. Vale, no he perdido demasiados. Me llama... Me llama algo bastante la atención de este juego. Que no sé si lo conocéis vosotros, pero el perder a un... Al Daimyo hace una pérdida de estabilidad de tu propia facción enorme. Curiosamente la IA sacrifica a los Daimyo de una manera acojonante. Pero pues algún misterio que sea de la vida parece que no les afecta tanto. Es decir, si muere el Daimyo y no tenéis heredero... Tenéis un problema además de estabilidad, de revueltas y movidas varias... Que os va a durar ni se sabe cuánto tiempo. ¡Guau, qué paseo! Venga, resolución automática. Ni me molesto. Incluso tendría más bajas si lo hiciera. Cero. Ocupación pacífica. Muy bien. Pues nos queda luego ese territorio de Shovny. Aquí debería empezar a sacar nuevas tropas. Veamos. Sí, bueno, ya estoy en ello. Además. Aquí no quiero sacar todavía nada. Solo necesito pasta. Que por ahora ya en el siguiente turno ya está. En un principio no pueden pasar por aquí. A ver si no me he equivocado. Esperemos que no, porque si no es una cagada. Pero creo que no. Si está bloqueado el territorio no pueden pasar. Vale, justo. Estaba bloqueado. No han podido pasar. Así que, ¿qué les jodan? Vale. Tenemos el castillo de Izen a dos pasos. Este sitio es budista-sintoista a tope. Así que hay que convertirlo. Vamos a mover al parroco aquí ahora. A ver, aquí sigo reclutando tropas, ¿no? Vale, muy bien. Anda, mira, un Metsuke. Me vienen de puta madre. Estos tíos ya sabéis que son como una especie de agentes de seguridad. Van muy bien porque aumentan mucho la lealtad. Bueno, yo los utilizo sobre todo para supervisar ciudades. Es casi de lo mejor que puedes ponerle. Y joder, se nota un huevo. Es como tengo una ciudad con bastante problema. Metsuke, ya está. Ya no hace falta ni que mandes nada. Vale, voy a comprobar. No creo que tengan ejército. O si lo tienen... No sé si será suficiente como para parar lo que tengo yo aquí. Vamos al ataque. Vamos a arriesgarnos. Si voy para acá directamente, a ver... Vale, eso es lo que hay. Muy bien, lo mataré y ya está. Bueno, tenía una de Samuels Arqueros. Nada, resolución automática que creo que no tendré ni bajas. Uy, mira, unas pocas. 27. Venga, 29. Vale, fuera. Y... Uf, esto puede ser un poquito más doloroso. Bueno, no tienen... Podría fundirle esas flechas. Un poco. La libro, no la libro. Bueno, es que esto es un paseo por el campo, a decir verdad. Venga, venga, qué más da. Vamos a hacerlo así y ya está. Cuando vea una batalla un poquito más interesante... Vale, ocupación pacífica. Y listo. Ya tenemos todo este territorio. Nos hemos aniquilado a uno de nuestros enemigos. Ahora lo suyo sería reforzar Bucen como buenamente podamos. Y conquistar... Y conquistar... Por cierto, parece que Ito se ha cargado a los de... Ay, ¿cómo se llamaba el clan este de aquí? Satsuma... Ay, ¿cómo se llamaba? Además es uno de los clans principales de color verde. Joder, lo tengo en la punta de la lengua y ahora se me ha olvidado. ¡Puf! Qué mala... Qué mala pata. A ver, voy a bajar, subir esto aquí así. Muy bien. Ah, bueno. Ahora ya podremos sacar el distrito Nandban, ¿no? Fenomenal. Me apetece sacar tercios portugueses. Venga, voy a pasar turno. También tengo que ver ahora cuando pueda... Con quién puedo relacionarme. Sabiduría marcial o capacidad administrativa. Por ahora estoy en enfoques civiles, así que... Venga, voy a comprobar. Con Ito parece que estamos comerciando. Con los... Shimazu, eso. Era el clan Shimazu. Ya no me acordaba. Vale, pues parece que el clan Shimazu entonces le está por aquí. Qué curioso, ¿no? Le ha quitado los territorios de Shimazu, el clan Ito. Y por otro lado... ¡Qué gracia! Bueno, vale. Bien. Fenomenal. Mejor por ellos. Vale. Aquí necesito poner a un Metsuke. A ver si ahora con este... Dejan de dar por culo. Sí, siguen dando por culo, ¿no? Porque hay predicho de esto, pero por otro lado se retira de aquí. El Daimyo es deshonorable. Ah, posiblemente, por ser católico y tal. Bueno, aquí podremos reclutar samurais con katana. Fenomenal. Me sacaría uno. Y... Nada, qué cojones. Yo también puedo sacar otro Metsuke. Venga, vale. Reclutamiento... Vale, pues vamos a seguir sacando unos cuantos arqueros más por aquí. Paso el turno. Y creo que le voy a declarar la guerra ahora a los de... Aquí a los... Joder, a los Shimazu. Y así me los quito de en medio de una vez. Al fin y al cabo también van a ser un enemigo peligroso. Muy bien. Además, mira, ya está. Ahora seguro que me he quitado lo del Daimyo es deshonorable. ¿Verdad? Sí, es que era un basura. Muy bien, pues... Veamos. De ingresos... Yo creo que este lugar ya me dejará en paz. Predicho de 4. Esto se reduce. Esto sube, tal. Vale. Pues se está sacando esto. Fenomenal. Voy a sacar un par de Asigarus por aquí también. Y a ver, voy a explorar un momentito qué tiene este tío. Vamos a ver. Antes de fliparme mucho y atacarle sin más, voy a ver qué tiene. Absolutamente nada. Me parece hasta raro. Me parece hasta raro. Vamos a acercarnos a la frontera. Vale. Pues no, parece que no tiene nada. Pues nada, siguiente turno le ataco. Como le jode, eh. Tener ahí el ejército y no poder traerlo. Estos deberes son los parachitos. Sí, vale, vale, vale. Bueno, pues nada. Me lo cargo, venga. Declarar guerra. Qué guarro es esto, pero bueno. Por eso les pasa por dejar una fortaleza ahí sin más. Muy bien, ocupación pacífica. Y ya con esto prácticamente nos acabamos de ventilar a los Shimazu. Seguramente tiene que tener algún ejército por algún lugar, pero yo por lo menos no lo detecto. Si no, me parecería rarísimo si que no tuvieran nada. A ver, alguna notificación habrá. Informe, gran clan destruido. Ah, sí. Ha caído los Shimazu. Vale, fenomenal. Esto es bonito de ver. Cuando muere un gran clan es un buen detalle que te lo saquen esto. Joder, cómo está rugiendo el puto ordenador. Lo siento, eh. Si suena desde través del micro, lo siento mucho. No, no, no. Buenito vídeo, como siempre. Me encanta verlos cuando es uno de los enemigos que más odio. A los Shimazu no es que les caiga muy bien, la verdad. Ah, espérate. Creadores de caballos, entonces deja el establo. Vale, bueno, pues por ahora tira bien la cosa. Debería de empezar a mantentar, cristianizar estas provincias. En Izen creo que voy a formar, no, en Suzuki. Sí, en Suzuki voy a formar aquí ahora una iglesia. Y bueno, creo que por ahora lo vamos a dejar por aquí. Ha sido una ligera batalla muy simple. Siguiente objetivo van a ser, supongo, que cargarnos a nuestro amigo este de Ito. Que sí, vale, es nuestro aliado y todo lo que quieras. Pero preferiría quedarme con la isla de Satsuma para mí mismo. Al fin y al cabo, luego así solo tengo que atacar desde un único lado. Y no tenemos que estar dando la espalda a enemigos. Pues a posibles enemigos. Vale, la conversión va de putísima madre. Genial. ¿Y aquí qué tal va? Bueno, aquí supongo que peor. Hay que ir mejorando eso, ¿eh? Que por cierto, hablando del tema, ¿qué se está mejorando? Arr, no, no quiero eso. En el altar de pergeneles... No, 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 no. No, misionero cumple, emisión jesuita, seminario... Vale, esto sí que sí. Muy bien, pasar un turno más. Creo que no pasará nada. Vale, sí, sin novedad. Ya me lo imaginaba. Ahora, los siguientes turnos van a tener que ser un poco de gestión. Disculpadme si es de lo más pesado... Sé que es de lo más pesado de aguantar en uno de los vídeos. Soy más de dar hostias a decir verdad. Nada más. Una de felicidad, bonificación de tasa impositiva en la zona. Hostia, pues esto casi... Uff. ¿Domino de artes bonificador o un beneficio de dinero? Venga, beneficio de dinero, prefiero eso. Con el nanban además, ahora me voy a forrar aquí. Veamos, aquí un puerto comercial no me vendría mal. Aquí voy a hacer lecheros. Sí. Y... Sí, vale. Muy bien, chicos, pues nada, creo que lo voy a dejar ya por aquí. Bueno, estos han sido los dos primeros capítulos así como piroto y tal. No sé qué os ha parecido. Sé que es una campaña que es tremendamente fácil con los Satsuma. Lo sé ya de antemano. Se te puede complicar un poco, eso es cierto. Llega a haber momentos difíciles en el juego. Y lo peor de todo es que tienes que estar ahí cristianizando todas las provincias. Porque si no, se te van a estar rebelando continuamente. Pero, hostia puta. Bueno, este tiene un buen ejército de samuráis. A ver qué tal se enfrentará a los tercios. Creo que me queda poco para tenerlos. Dos turnos, vale. Muy bien, pues sí, me enfrentaré tercios con samuráis. A ver qué tal será eso. En fin. El juego, ya os digo que con los... Con los Otomo es bastante más fácil que con otras facciones. No tiene mucha complicación. Lo único que tiene más problemático es lo de ir convirtiendo al cristianismo. Pero lo que es en batallas, el uso de la pólvora se nota mucho y da bastante ventaja. Solo quería mostraros a esta facción, pues bueno, porque es poco común de tener. Es una facción un poco cheta, pero bueno, no sé. Es diferente. Es diferente al resto de DLCs. Si os está gustando, puedo continuar con la serie. Si no, pues nada, la chapo, que no pasa nada. Al fin y al cabo, era... Vengo para empezar a toquetear algún Total War. Me parecía un buen detalle de Jotero 1 en el que me fuera estable. Y este es el que más estable era... Toma, hostia el micro. Que soy yo, si no se me cae el puto micro. En fin, amigos. Pues nada, un placer como siempre. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!